¿Qué es el Monumento de Cataratas? ¿Qué significa y cuánto ha crecido Ibasú después de estos 5 años? El Monumento de Cataratas ha tomado nuevamente un impulso fuerte, sin ninguna duda nos falta mucho, estamos todavía 4 u 8 puntos abajo con respecto al año pasado, pero bueno, la situación es otra, el contexto macroeconómico es otro. Así que estamos muy confiados en que en el mes de diciembre y enero el destino nuestro va a seguir posicionándose, ya tenemos preferencias en algunos sitios web como el caso de despegar.com, como el caso de booking, misiones todas, quizás el más consolidado sea Ibasú, pero también aparece Posadas, aparece San Ignacio, El Soberbio, creo que eso habla de un crecimiento de todos los destinos en forma conjunta. Esta presentación del perfil del turista que ha hecho, ¿qué significa este estudio y qué se ha tomado en cuenta? ¿Qué significa este estudio? Para que la gente entiende, esta es la radiografía del turista que viene a Misiones, el tipo que llega a Misiones con la expectativa de solamente ir a las cataratas? Sí, con la expectativa de solamente catarata. ¿Con la expectativa de ir a la catarata y recorrer naturaleza? Sí, con la expectativa, o sea, que empecemos a entender los misioneros, la importancia que tiene el turista en el destino, cuánta plata genera, cuánta plata deja, digamos, derrama en la economía regional, porque esto a mí me llamó mucho la atención el tema de los paquetes. Vienen los paquetes armados y entonces uno ve como la combi sellada se pasa de un hotel al otro sin generar movimiento en los atractivos de la ciudad. Entonces empecemos a ver, digamos, qué es la preferencia del turista, qué es lo que quiere el turista que viene a nuestro destino a Misiones y en función de eso, bueno, vamos a darle esa oferta para que cada vez el gasto turístico sea mayor, para que pasemos de 4,8 noches a 5, a 6, a 7 y bueno, eso sin igualdad va a generar, digamos, un crecimiento mucho más amplio de nuestro destino y la expectativa que nosotros tenemos en nuestro plan de gestión turística es llegar a los 2 millones de turistas.